A otro libro, y bien dice la escritura y lo acabamos de leer, si aún un ángel del cielo viene a enseñarnos algo, ¿cierto? En este caso, algo diferente a lo que enseñaron los discípulos, sea anatema. ¿Quién de los discípulos habló del libro del mormón? Perdón, sería que ellos no tenían revelación, el Espíritu Santo no les reveló para que fuese suficiente la escritura. Yo le quiero hacer esta última pregunta, Carlos. Adelante, David. ¿Cuál es su última pregunta? Ok, esta última pregunta. ¿Es la Biblia suficiente para la salvación de la humanidad? ¿Sí o no? No. ¿No? No. Tremendo, Carlos. Muy tremendo, mi estimado, pero para eso estamos aquí. Segunda, escúcheme bien, Carlos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si la Biblia no es suficiente, ¿qué más se necesita parte de la escritura de la Biblia para que la humanidad sea salvo? Bien, se lo voy a explicar. El libro de mormón, otro testamento de Jesucristo, doctrina y convenios, la pela de gran precio y las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos. Ok, le voy a leer lo que dice la escritura. Segunda, Timoteo. Listo. Segunda, Timoteo. Segunda, Timoteo. Vamos a leer lo que dice la escritura porque a nosotros nos gusta hablar con Biblia, ¿no? Qué bueno que les gusta hablar con Biblia. Segunda, Timoteo, capítulo 3, verso, verso 17, creo que es. Verso en Gael. Mira. Dice. Dice así. Vamos a leerlo. Desde el verso 13. Escúcheme bien. Segunda, Timoteo, verso 13 en adelante. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Listo. Dice Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Escúcheme bien el consejo de Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido las escrituras. Y no dice ha sabido el libro del Mormón, ha sabido. No, no, no. Ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si es lo que nos haces salvos, otro mismo parte no. La escritura. Luego el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir. ¿A fin de qué? De que el nombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí mi estimado Carlos, los está diciendo el apóstol Pablo, en esta carta que le hace a Timoteo, que la escritura es realmente la regla, como se dice, la regla de oro para que el nombre de Dios sea perfecto y sea salvo. Cualquier otra enseñanza.